Mi gente bella, vamos a hacer un rico arroz con vegetales, después ustedes van a ver lo que le vamos a echar, miren, le vamos a echar dos sopitas, ustedes saben que así que yo cocino, le vamos a echar pimienta y le vamos a echar un cubito de culantre de anchoita. Vamos a remover todo eso y miren, aquí tengo, le vamos a echar de estos vegetales, vamos a esperar a que se sofríe un poco y lo vamos a echarle agua, después que sofríe un poco. Y después que sofríe le vamos a echar tres tazas de agua porque yo voy a hacer dos de arroz y vamos a ver a que hierva para echar nuestro rico arroz. Y así va el arroz y yo ahorita esperaba que seque nuestro arroz con vegetales. Y después, antes de tapar nuestro arroz, miren, puse este jamón con mantequilla a sofreír a que se pusiera doradito, miren, y se lo vamos a echar así por encima, miren. Todo así se lo vamos a echar por encima, así, ven. Luego lo vamos a tapar. Lo vamos a tapar y le vamos a bajar el fuego, como siempre le he dicho, a medio. Y ya ahorita se lo bajamos por completo como en tres minutos.